¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la hora virtual Unilogo. A continuación vamos a desarrollar algunos ejercicios del curso de Física, grado primer año secundaria, tema de energía mecánica 1, ¿ok? Entonces comenzamos con la pregunta 2, dice, ¿calcula la energía potencial gravitatoria del bloque mostrar? ¿Gravidad 10 metros por segundo? Muy bien, entonces me piden calcular su potencial, o en este caso la energía potencial gravitatoria. ¿Bien? A ver, ¿cómo se halla la energía potencial gravitatoria? Vamos a recordar un poquito. A ver, decimos aquí, la energía potencial gravitatoria, decimos aquí abajo, ¿ya? Energía potencial va a ser igual a masa, gravedad, altura. ¿Bien? Esa es la formulita, esto es lo que vamos a aplicar. Muy bien, para calcular la energía potencial gravitatoria debemos tener la masa, que tengo gravedad, que tengo altura, en este caso desde la posición mostrada o indicada, o la posición inicial del bloque al nivel de referencia, ¿cierto? Entonces yo tengo 5 metros. ¿Bien? Entonces simplemente aplicamos ahí, decimos, energía potencial gravitatoria, ¿bien? Esto va a ser igual a, en este caso, masa, cuando vale 6 kilogramos multiplicado por gravedad, que es 10, multiplicado por altura, que es 5. Ok, ahora desarrollamos eso, me va a salir de la siguiente manera. Energía potencial gravitatoria va a ser igual, a ver, sería 30 por 10, es 300, ¿cierto? 300 Yus. Eso sería la respuesta para la pregunta número 2. ¿Bien? Pasamos a la siguiente pregunta, dice, ¿a qué altura se halla un cuerpo de masa, 4 kilogramos, en el instante en que, o en el instante que posee una energía potencial gravitatoria de 160 Yus? Muy bien, nos piden calcular, nos piden hallar, en este caso, la altura, ¿cierto? ¿A qué altura se encuentra cuando un bloque o cuando un cuerpo de masa, 4 kilogramos, llega a tener una energía potencial gravitatoria de 160 Yus? ¿Sí? Sabemos aquí, sabemos que energía potencial gravitatoria va a ser igual a masa, gravedad, altura, ¿sí? Y nosotros tenemos la masa, ¿cuánto es? 4 multiplicado por gravedad, que es 10, ya, multiplicado por, en este caso, altura. Justamente esa altura es lo que nos pide. ¿Bien? Entonces, simplemente operamos aquí, esta, en este caso, energía potencial gravitatoria no será, ¿cuánto es? 160 Yus, ¿bien? Y aquí es 40, eh, 40, ¿bien? Y luego mandamos a dividir, ¿bien? ¿Cómo sería aquí? ¿Altura va a ser igual a 160 entre 40? ¿Cuánto es? Eso sería igual a 4, ¿cierto? 4 metros. El metro se va a salir. Esa es su altura. Y eso es justamente lo que nos pide. Determinar H. Y H sería, en este caso, 4 metros. Pasamos a la pregunta 8. Dice, calcule la energía cinética de un cuerpo de 5 kilogramos luego de 1 segundo. Luego de 1 segundo. ¿Qué más? Si partió con una rapidez de 10 metros por segundo. Muy bien. Vamos a ver aquí. Me piden calcular, me piden hallar la energía cinética luego de 1 segundo. ¿Bien? En estos momentos, el cuerpo tiene una velocidad de 10 metros por segundo. Aceleración, 2 metros por segundo. Cuando pasa 1 segundo, ¿qué velocidad va a tener? Y en ese punto es lo que me piden calcular su energía cinética. ¿Bien? Vamos a dibujar el bloque por el cuerpo. ¿Bien? Ahí está. Luego de 1 segundo, el bloque está ahí. Ahora, en ese punto es lo que me piden calcular su velocidad, o perdón, energía cinética. ¿Bien? Y para ello necesito su velocidad final. ¿Cuánto es? ¿Bien? Esa velocidad final. Decimos, hallando la velocidad final. A ver, la velocidad final sabemos que es igual a la velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. ¿Cierto? Aceleración por tiempo. Reemplazando aquí los datos, fíjate, velocidad final va a ser igual a inicial, que es 10 metros por segundo. ¿Y cómo acelera? Debe ser más. ¿Sí? Aceleración es 2, el tiempo es 1. ¿Ok? Esto sería igual a 12 metros por segundo. Esa es su velocidad luego de un segundo. ¿Ok? Ya, justamente esa velocidad es lo que necesitaba para calcular su energía cinética. Ahora, ¿cómo se halla su energía cinética? La energía cinética es igual a masa, velocidad al cuadrado, dividido entre 2. ¿Ven? Esa es la fórmula para calcular la cinética. ¿Ven? La energía cinética. ¿Ven? A ver, calculemos entonces su energía cinética. Punto número 2. Decimos, la energía cinética, la energía cinética del cuerpo en este punto, luego de un segundo, va a ser masa. ¿Cuánto es su masa? Obviamente la masa no cambia, ¿no? ¿Dónde está? Es 5 kilogramos. ¿Ven? Ahí está el enunciado. 5 kilogramos multiplicado por velocidad al cuadrado. O sea que 12 elevado al cuadrado entre 2, ¿cierto? Muy bien. Esa sería la energía cinética. A ver, ¿qué más? Ahí 10, aceleración 2, tiempo 1. Está bien. Muy bien. Correcto. Ahora operamos, operamos esa energía cinética. Va a ser igual a 5 multiplicado. Aquí me da 144, ¿cierto? 144 y entre 2 es 72. ¿Ven? Energía cinética va a ser igual, en este caso multiplicamos. Muy bien. Llevamos unos a 35, 36, ¿no? 360. En este caso sería joules. Bien. Y eso es la energía cinética. Después de un segundo del bloque. ¿Ven? Perfecto. Pasamos a la pregunta 10. Dice, se lanza un cuerpo desde el suelo con una rapidez, ¿ven? Rapidez de 50 metros por segundo. Su velocidad inicial es 50 metros por segundo. Aquí colocamos velocidad inicial 50 metros por segundo. ¿Ven? ¿Qué más? Dice, si la masa del cuerpo es de 4 kilogramos, ¿ok? ¿Cuánto vale su energía potencial gravitatoria? Al cabo de 2 segundos. Es prácticamente igual que esto, solo que es el vertical, ¿no? Es descaída libre. Bien. ¿Cuánto es su energía potencial gravitatoria después de 2 segundos? Si su velocidad inicial es 50 metros por segundo, pasa un segundo, pasa un segundo, pasa un segundo, pasa un segundo, su velocidad va a ser, o se va a restar, dice, ¿cierto? ¿De acuerdo? 50 menos 10 es 40. Pasa otro segundo, pasa otro segundo, su velocidad, ¿cuánto será? Su velocidad será, en este caso, 30, ¿cierto? Claro, aquí la velocidad final es igual a 30 metros por segundo. Ok. Para calcular su energía potencial gravitatoria, necesito su masa, y ya tengo. Gravedad, también necesito, y ya tengo. Altura, justamente esa altura necesito, su altura. Bien, esa altura vamos a hallarlo. ¿Y cómo se halla? Vamos a ver aquí. Ya, esta altura es lo que me pide. O debo hallar para calcular su energía potencial gravitatoria. Ojo, este es nivel de referencia. Muy bien, a ver, ¿cómo calculamos H? Fácil, bueno, como tenemos las velocidades final, inicial, entonces con eso podemos calcular el, en este caso, su altura, ¿ok? Muy bien, este es un segundo, ¿eh? Un segundo, no es quince, es un segundo, un segundo, y aquí es otro segundo. Pasa dos segundos, su velocidad, ya sabemos, que es 30 metros por segundo, ¿ok? Muy bien, entonces, vamos a ver. Bueno, decimos aquí, altura, o la fórmula, altura va a ser igual a la suma de las velocidades, o sea, inicial más final, entre dos, multiplicado por el tiempo. ¿Tiempo cuánto es? ¿Es doce o no? Claro, desde este punto, o desde este caso, desde su posición inicial hasta su posición final. ¿Cuánto tiempo pasó? Dos segundos, o perdón, claro, dos segundos. Y esto es igual a, a ver, dos con dos se va, y me queda ochenta, ¿está bien? Ochenta metros. Ya, eso sería su altura, ochenta metros. Bien, ahora, ¿qué me piden calcular? Ya sabemos, energía potencial gravitatoria, ¿ok? Vamos a decir, energía potencial gravitatoria es igual a masa, ¿cuánto vale su masa? O sea, dice cuatro kilogramos multiplicado por gravedad, que es diez, multiplicado por, en este caso, su altura, ochenta metros, ¿bien? Y luego obtenemos ahí, la energía potencial gravitatoria, ¿bien? A ver, aquí tengo cuarenta, cuatro por dos es, cuatro por ocho es treinta y dos, agregamos dos ceritos, y eso sería la energía potencial gravitatoria, de Joules. Bien, así de fácil es resolver este ejercicio. Muy bien, con esto estamos terminando la resolución de los ejercicios de curso de física grado primer año de secundaria.